Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Durante esta semana, a través de Diario Presente, se ha dado cuenta de un serio problema por el que atraviesa el sector ganadero de la entidad. Vaya es elemental el hecho de que la ganadería representa a Tabasco, van de la mano, ganado Tabasco, Tabasco ganado. Sin embargo, en últimas fechas se ha perdido infraestructuras, se han perdido apoyos, se ha perdido el trabajo que se ha hecho durante años, solo beneficiando a algunos productores y beneficiando hoy en día a los llamados coyotes, porque no hay frigorífico, porque de repente los grandes acapadores que compran la carne se la llevan a otras partes del país, la compran de manera directa, se llevan los becerros, incluso se llevan los vientres. Entonces la ganadería ha mermado seriamente en el estado de Tabasco en cuanto a su productividad. Se sigue produciendo, pero hay serios problemas. Y por ello vamos a platicar con un especialista, es Manuel Fuentes Esperón. Es ganadero, pero hoy está encargado de la Subsecretaría de Ganadería, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. ¿Cómo visualizas esto que acaba de decir Gabriel? Bueno, es una realidad que hay un problema en la comercialización de ganado hoy en día, pero hay muchas opciones para poder comercializar ahora. Hay los llamados coyotes, es cierto, andan por ahí merodeando, siguen haciendo su trabajo, están comprando. Pero yo siento que en el momento ahorita hay un excelente precio en el ganado, se está moviendo bien. La Unión está haciendo un esfuerzo, la Unión Ganadera, por retomar su sentido y poder ser el regulador de precios que siempre ha sido. Y sí se puede, Manuel, se puede rescatar Frigorífico, se puede rescatar la Unión Ganadera Regional, se les han aportado recursos, dinero que dicen los mismos ganaderos, no saben en dónde quedó para rescatar y rescatar y luego volver a rescatar a la Unión Ganadera Regional, a Ultraleactos, a Frigorífico, a la Empacadora, a todos los elementos que componen este organismo. ¿Cómo se puede, Manuel, aún en esas fechas? Yo pienso, Gabriel, que todo se puede. Todo se puede con voluntad y haciendo las cosas como se deben hacer. No me queda ni la menor duda de que se puede hacer. ¿Cómo se deben hacer, Manuel, desde tu perspectiva? Como funcionario público, pero también como hombre, como productor, como hombre productor. ¿Cómo se puede hacer? Sí, bueno, ahí es una realidad que hay que inyectarle recursos, es correcto, pueden hacer a través de financiamientos, pero sí hay que hacer un ordenamiento en todas las empresas para que puedan salir adelante. Tomar decisiones adecuadas que quizás no se han tomado, pero de que tiene alguna salida, me queda muy claro que tiene salida la Unión Ganadera. ¿Y saben de dónde se pueden conseguir los recursos necesarios para que se pueda salir adelante con este tema? Bueno, ahorita, en estos momentos, el presidente nuevo de la Unión Ganadera Regional está por aterrizar unos recursos de una fundación donde yo creo que van a poder hacer lo que tienen que hacer y es muy probable que puedan salir adelante. Bien. A ver, se le han aportado recursos en esta administración directamente al señor Agustín de la Cruz. Más de 30 millones de pesos. ¿Y qué sabes en qué se invirtió este dinero y por qué está hoy en día en esta situación todo el complejo del frigorífico? Sí, Gabriel, mira, esos 30 millones de pesos fueron un crédito puente que se les otorgó a la Unión Ganadera Regional mientras aterrizaba el financiamiento del que te estoy comentando. Por situaciones de tiempo, no bajó el financiamiento en tiempo y forma, pero está por aterrizar. El dinero que le prestó el gobierno al Estado era un crédito puente para la comercialización, pero lo van a regresar, lo van a retornar, lo van a pagar y una vez que llegue el recurso que está en espera, que espera que para este fin de mes esté ya en las arcas de la Unión Ganadera. A ver, pero se los prestaron para que se utilizara porque estaba la situación muy complicada y ya que se utilizara en lo que bajaba el recurso, se pagaba. Es correcto. El tema es que tampoco se utilizó ese dinero que les prestaron. Ese dinero se utilizó, lo que pasa es que no era suficiente, era a medida de las posibilidades que nosotros pudimos apoyar, lo hicimos, pero no era suficiente para resolver el problema. ¿Cómo a qué le dieron prioridad, Manuel? Yo siento que el pago a algunos productores que ya traían un tiempo de rezago ahí en los pagos, creo que previsaron en eso. Y quizás algunos gastos corrientes que eran necesarios para no parar. Bien. ¿Cómo dices tú que es una realidad que se tienen que inyectar recursos, pero que sí hay la posibilidad de rescatar esta empresa, el frigorífico, ultralácteos, todo lo que conlleva la Unión Ganadera Regional, Manuel? Porque, bueno, hablaban de que se podría vender, hay una posibilidad de que se venda ese terreno y se adquiera uno en Macuspana, nos dicen especialistas que se puede conseguir uno más pequeño en Macuspana y tener ahí un frigorífico. ¿Coincides? Bueno, es una posibilidad que se ha platicado, tiene mucho tiempo de poder ya mover el rastro de donde está, ya está en el corazón de la ciudad, yo creo que puede ser una posibilidad viable, puede ser una realidad, claro que sí. Solamente que eso lleva un tiempo y el Estado, el único rastro con el que cuenta hoy y que es TIF, es el frigorífico. Y hacer uno nuevo puede llevar un año, año y medio, entonces no podemos quedarnos sin rastro. Entonces eso tendría que ser algo paralelo en un momento dado de que decidiera la Unión hacerlo. Sí, la cuestión aquí es, sé que pueden ganar 800, deben 300, les quedarían 500 y con 500 millones de pesos podrían hacer un nuevo rastro. Perfectamente. Y con mucho menos dinero. Y con mucho menos dinero. Así es. Vamos por partes. ¿Cuál es el ato ganadero en Tabasco en la actualidad? ¿Cuál es el ideal? ¿Cómo controlarlo? ¿Cuántos están en manos del coyotaje? ¿Cómo controlar las matanzas clandestinas? Y espero que nos dé tiempo en los próximos 10 minutos de platicar sobre todos estos temas. ¿Cómo está el ato ganadero en Tabasco? Sí, más o menos traemos un millón 550 mil cabezas en el estado. ¿Cuál es el ato ideal? Bueno, yo vería un ato ideal con un crecimiento cuando menos de un 2% anual, que es lo que está creciendo el estado número uno en población animal del ato bovino. Entonces yo vería un crecimiento de ese tamaño. Comparado con la mejor época de Tabasco en materia de ganadería, ¿cuánto era antes? ¿Cuánto fue el pico, la cúspide de Tabasco en la ganadería? ¿Cuánto era el número de cabezas de ganado? Se manejó que en un tiempo teníamos un millón 800 mil cabezas. Es un dato que existe, ¿no? Entonces tenemos hoy el de un millón 550 mil y tenemos ahí un pequeño déficit, ¿no? Ahora bien, ¿cómo mantenerlo con tanto problema con el coyotaje, con los acaparadores, por ejemplo, esos señores de su carne que compran de manera directa, que compran el becerro, que se lo llevan a engordar y pues van desapareciendo el ato de Tabasco, Manuel? Sí, bueno, ese ha sido un cambio, yo siento, en la comercialización. Yo creo que lo que produce el Estado difícilmente pueda volver a frigorífico o a los tiempos de 270 mil cabezas de matanza en el año, ¿no? Y es un mercado que va a existir. Yo creo que lo que tenemos que hacer a través de la Secretaría, aquí de la SEDAFOP, y en coordinación con la Unión Nacional Regional, yo siento que hay que ordenarlo, hay que ordenarlo y hacer alianzas con esos engordadores del país que son los que compran y poder hacer una negociación directa para quitar el coyotaje, quitar ese intermediarismo y poder que todos alcancemos los mejores precios, los productores, ¿no? Oye, Manuel, el tema de las matanzas clandestinas, ¿qué sabes de esto? Bueno, las matanzas clandestinas siempre han existido, es una realidad. Aquí en la periferia del centro hay muchísimas. Son algo que no existe, ¿no? No podemos cerrar los ojos a ello. ¿Cómo? ¿Pero qué pueden hacer? O sea, han existido siempre, pero la verdad es que ahorita ha proliferado el número de zonas en las que se practica esto y, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? ¿O ya de plano se deja así? No, bueno, ese tema sale de la incumbencia, vamos a decir, de la Secretaría, de la CEDAFOB. Es un tema específico de la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento del Centro, la coordinación de los permisos de seguimiento, eso no nos corresponde, no nos corresponde la CEDAFOB. Entonces, Ayuntamientos y Salud. Y Salud, es correcto. Son los que tienen que ver... Ahora, no les corresponde, pero tampoco el frigorífico está haciendo opción para la gente que quiere realizar esto, ¿no? Matar sus vacas y procesarlas, ¿no? Bueno, el frigorífico no está cerrado. El frigorífico está operando, está operando y cualquiera que pueda querer matar con una regulación TIP, sin ningún problema puede llegar a hacerlo y maquilar su ganado. Eso no está cerrado a ello, ¿no? Caray. Bien, ahora, en torno a... ¿Se puede regular el coyotaje o de plano es una práctica comercial que no se puede regular? ¿No hay reglas, no hay leyes en ese sentido, Manuel? Yo, bueno, tanto como leyes, no, porque es una ley de comercio, oferta y demanda, ¿no? Lo que sí yo siento que se puede hacer es ordenar. Sí la podemos ordenar a través de la misma unión, lo puede hacer. La misma unión ganadera lo puede hacer a través de sus 17 asociaciones. Y que los productores pequeños, que no aspiran a un buen precio porque no tienen para mandar una jaula completa, vamos a decirlo así, o puedan ver, a través del ordenamiento de ese mercado. ¿Y qué tendrían que hacer? Yo siento que a través de las asociaciones, los productores, los productores deberían, el que tiene dos, tres becerros, cinco becerros, ir y manifestarlos como el que va a manifestar un ovillo a rastro. Y en base a eso, ordenar una jaula, completar una jaula, por decirlo así, si así va a ser, y poder venderla directamente a los engordadores sin tener que tener un intermediario, que son los coyotes llamados, ¿no? ¿Cuánto dinero se va a destinar este año? ¿Cuál es el techo financiero que operará SEDAFOP exclusivamente para el área que tú encabezas? Estamos ahorita, precisamente hoy se abren las ventanillas de los apoyos de los concurrentes, donde vamos a dispersar 60 millones de pesos en el sector, y estamos dispersando también 37 millones este año del seguro cadena, que apoya a los productores que se fueron al agua. 60 de ventanilla, y 30... 37. 37 de los apoyos por inundación. Así es, así es. Hasta ahorita esperemos que en el camino vayan saliendo otros recursos. Pues sí, de Zagarpa, ¿no? Así es, es correcto. En Zagarpa, en concurrencia, en el gobierno del seguro cadena. Lo tenemos contemplado, no podemos cerrar los ojos a apoyar a la Unión Ganadera, es el emblema de los ganaderos, y nosotros estamos para que la ganadería vaya hacia arriba. Entonces, sí tenemos que pensar en algo, en apoyarlos, los hemos apoyado, los apoyamos con ese recurso, los apoyamos con una prórroga, entonces sí hemos estado apoyándolos, es correcto. Y no nada más ustedes, Manuel, desde hace muchas administraciones, él ha estado apoyó y apoyó y apoyó a la Unión Ganadera, y en lugar de ir creciendo, pues fueron mermando. Esperemos, Gabriel, que ahora las cosas cambien, ¿no? Y que las decisiones que se tomen sean las adecuadas y eso cambia, ¿no? Yo pienso que debemos aprovechar el, este, ahora sí que este gobierno del cambio para que también ocurra lo mismo en la Unión Ganadera regional.